Y en buenas noticias para nuestro departamento les contamos que avanzan con satisfacción la construcción de varias viviendas de interés social en zona urbana y rural del municipio de Santo Domingo. Para la alcaldía de esta localidad del nordeste antioqueño esta fue una de sus prioridades y al término de la administración se pretende entregar esta nueva obra. En el municipio de Santo Domingo avanzan las obras de construcción de 66 viviendas de interés social, 46 en la zona urbana de la localidad y 20 en la parte rural, siendo una necesidad para todos los beneficiados. Es claro que no tienen en este momento su vivienda, de hecho entonces acceden a todos los requisitos y a una vivienda digna mejorando la calidad de vida de estas familias dominicanas. Con una inversión de 1.726 millones de pesos se espera que estas viviendas, además de mejorar la calidad de vida de los habitantes, traigan más y mayores beneficios. Son unas viviendas bien diseñadas, bien ubicadas y que con toda claridad es para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que aquí van a habitar. Se espera que estas viviendas nuevas estén listas a mediados del presente mes de diciembre.